Google cuenta desde hace ya algunos años con DeepMind, un avanzado sistema de inteligencia artificial, el cual ha dado increíbles muestras de sus capacidades al ganar al campeón mundial de Go. DeepMind sigue creciendo al nutrirse de nuevas experiencias, como la capacidad de manipular objetos físicos y hasta jugar a la Starcraft 2. Quizá en un próximo vídeo os doy más detalles sobre todo esto. Bien, el caso es que llegará el día en que DeepMind tenga que enfrentarse a otros sistemas de inteligencia artificial, y ese momento será determinante para saber si son capaces de colaborar o entran en conflicto buscando defender cada uno sus intereses. Es por ello que Google ha decidido anticiparse a ese escenario y hacer que dos inteligencias artificiales interactúen entre sí dentro de una serie de dilemas sociales. En resumidas cuentas, y para que nos entendamos, han puesto a prueba las reacciones y capacidades colaborativas de dos agentes de inteligencia artificial. El objetivo ha sido ver si son colaborativas o egoístas. Los investigadores probaron la respuesta de ambos sistemas dentro de dos videojuegos básicos. El primer juego es conocido como Gathering. En él vemos a los sistemas representados por un punto rojo y otro azul, quienes deben recolectar puntos verdes, manzanas por poner un ejemplo, para así obtener puntos. La parte interesante es que cada agente es capaz de disparar un láser al contrincante para paralizarlo momentáneamente, y así poder recolectar más manzanas y por ende conseguir más puntos. Bien, lo que ocurrió es lo que estáis viendo, y si no lo entendéis, ya os lo explico. El resultado nos dice que mientras haya manzanas en abundancia, las IAs se centran en cogerlas, pero cuando las existencias de manzanas disminuyen, ambas sacaron su lado más agresivo con tal de bloquear a su rival. Un punto interesante de esto es que cuando la IA tenía mayor potencia de cálculo, ésta siempre buscaba paralizar a su oponente sin importar que hubiera suficiente suministro de manzanas, como entendiendo que era mejor ser agresivo en todo momento para conseguir el objetivo de coger manzanas. Al ver este comportamiento, los investigadores desarrollaron la hipótesis de que la acción de disparar el láser requiere mayor poder de procesamiento, ya que hay que calcular el movimiento del oponente y anticiparse a sus movimientos para acertar. Por ello, la estrategia de ataque estuvo presente en el agente más inteligente. Mientras que el agente, digamos normal, decidió ignorar al contrincante y aprovechar su valioso tiempo en recolectar más manzanas. Vamos a por la otra situación. El segundo juego es conocido como Wolfpack, donde dos agentes representados en color rojo actúan como lobos cazando a una presa en color azul dentro de un escenario lleno de obstáculos. El agente que logre capturar a la presa se lleva puntos, pero si el otro agente está cerca al momento de la captura, también recibirá puntos. Aquí el comportamiento fue interesante, ya que ambos agentes decidieron colaborar en la caza, ya que había una recompensa que beneficiaba a ambos. Curiosamente, el agente más potente buscaba cooperar con el otro y no actuar por su cuenta, ya que al final le servía como ayuda. Bien, estos han sido dos ejemplos, a mi juicio, anecdóticos y primitivos, nada que ver con las avanzadas inteligencias artificiales del futuro, pero que nos parecen indicar que el comportamiento de los agentes depende en gran medida del contexto. Aquí la clave serán las reglas que se hayan dictado para la interacción, ya que si estas reglas recompensan el comportamiento agresivo, como en el caso de catering, el agente luchará hasta ganar. Pero si se recompensa el trabajo colaborativo, como en Wolfpack, entonces ambos agentes buscarán el bien común. Todo esto nos dice que en un futuro, cuando la inteligencia artificial tenga una mayor presencia e inteligencia, será determinante que las reglas apunten a la cooperación, es decir, reglas claras, concisas y aplicadas en el lugar correcto, ya que al mínimo síntoma de lucha, competencia o egoísmo, podríamos enfrentarnos a una situación que nos afecte negativamente. Por tanto, el resultado que se saca de todo ello, es que si queremos que las inteligencias artificiales se comporten como deben en un futuro, y no nos veamos sometidos a una rebelión de las máquinas, habrá que cuidar que las reglas bajo las que operan estén perfectamente definidas y propicien la colaboración. Un ejemplo claro de malas prácticas humanas sucedió con un robot dotado de inteligencia artificial y la personalidad de un adolescente, se llamaba TAI. Era un programa que estaba preparado para generar respuestas graciosas a partir de lo aprendido en las conversaciones que fuera manteniendo, con humanos, entiende. Aprendía información nueva que luego utilizaba en otras conversaciones. El problema es que los usuarios le enseñaron barbaridades, y el robot no las supo filtrar. O dicho claramente, la interacción con humanos corrompió a TAI. El robot adoptó la ideología nazi, y Microsoft lamentó los insultos y los tweets racistas y sexistas que TAI publicó durante solamente las 24 horas en las que el robot estuvo en funcionamiento. La empresa pidió disculpas, pero aseguró que un grupo coordinado de internautas le enseñaron cosas malas. En fin, solo espero que sepamos desarrollar inteligencias artificiales sanas, que las tratemos bien, y que no traslademos nuestro lado más oscuro a estas inocentes máquinas. En definitiva, que las enseñamos y nutramos con buena información. Moraleja de todo esto, quizá que antes de preguntarnos si las inteligencias artificiales del futuro podrían rebelarse, deberíamos preguntarnos si seremos capaces de que nuestra interacción con ellas sea la deseable y adecuada. ¿Temes una rebelión de las máquinas? Quizá eso se debería a malas praxis por nuestra parte. ¿Seremos capaces de educar y enseñar correctamente a las inteligencias artificiales? ¿O lo que le pasó a TAI podría repetirse en el futuro, y esta vez con terribles consecuencias? Nada más por hoy, y nos vemos próximamente. Si te ha gustado el vídeo, puedes suscribirte o hacer una visita a nuestra web. Me despido y recordad, futuro es ahora.